Yo me quedé quipsado con la antigüeña que estaba de batalla con la culebra. Cómo le picotea, cómo revolotea, cómo le tienden alas sobre la arena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Esta semana viajaremos por Europa porque estaremos en Segovia, eso sí, con la mandolina napolitana de Aridmetrie Duo. Tendremos músicos expertos de los de toda la vida, María Salgado desde Toro Zamora y Labraña desde León. Y los que están aprendiendo en Salamanca, escuela de bruzainas y percusión tradicional de Macotera. Con la música a todas partes, no lo perdáis. Cuando uno quiere comprarse un violín, una zanfona, un trabajo, pues acude a un luthier. La palabra luthier es una palabra francesa que significa el que hace laudes. En España se solía llamar a esa persona, a ese fabricante de instrumentos, generalmente de cuerda, se le solía llamar violero. Violero porque era el que hacía violas o viguelas. Esto es una viguela, en este caso construida por un gran constructor que falleció ya, Marcelino López. Era un instrumento que fue probablemente el más popular en España hasta que la guitarra empieza a hacer de las suyas. Decía Covarrubias, el autor de uno de los primeros diccionarios, que ahora cualquiera puede ser músico porque toca como un mozo de cuadra la guitarra rasgueando. Quiere esto decir que la viguela, que era un instrumento más aristocrático, más cortesano, debía de tocarse pinzando las cuerdas con los dedos en vez de rasguear. Tenía seis órdenes, que podían ser doce cuerdas. A veces cada orden tenía dos cuerdas. Y se escribió muchísima música para viguela en esos dos siglos, en el XVI y en el XVII. Después, a partir de, como dice Covarrubias, cualquiera puede ser un gran guitarrista, la viguela empieza a decaer y prácticamente desaparece. No desaparecen los nombres de Luis Milán, Enrique de Valderrábano, Esteban Daza, que hicieron grandes obras para la viguela. Esta viguela en concreto perteneció a una gran guitarrista catalana llamada Renata Tarragó. Su cuñado lo entregó al museo en donación. Renata Tarragó fue de las pocas guitarristas que salieron en películas. En concreto, hay una película en la que trabaja Michael Caine, todavía se puede encontrar en internet, que se titulaba Death Fall, es decir, caída mortal. Porque el argumento es muy curioso. Se trata de robar en un castillo, en un castillo de una persona muy adinerada, que tiene grandes cuadros, etcétera, y una de las personas va a escalar la fachada. La persona que va a permitir que la atención se desvíe es precisamente Renata Tarragó, que es una de las que pertenecen a la banda. Y Renata Tarragó está haciendo un concierto de 14 minutos en una película, mientras esa persona está escalando la fachada del castillo. Finalmente se cae y muere, precisamente de ahí el título de la película, que como digo podéis encontrar en internet, Death Fall. Macotera, pueblo de tradición dulzainera con una importante escuela. Esta última me ha salido un poco asonante. Escuela de Dulzaina y percusión tradicional de Macotera en Salamanca. Gracias por ver el video. 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 Víctor Blázquez, que aprovechando la tradición dulzainera de Macotera, fundó esta escuela ¿hace cuánto tiempo? Pues fíjate, llevamos con la escuela más de 10 años ya, diría que 12 años, porque todo empezó de una forma muy casera. Empezamos dando clases aquí en la casa de Macotera, empezamos dando clases aquí en la casa de Macotera y empezamos cuatro o cinco alumnos ahí en un pequeño corral dando clases hace unos 12 años, quiero recordar. Luego todo fue evolucionar. Estamos dando poquito a poco, las instituciones nos empezaron a apoyar y bueno, pues hemos crecido de una manera grandiosa. A día de hoy, pues casi 50 alumna, pues casi 50 alumnos. Yo podría decir que casi toca mejor que yo, pero bueno, siempre para mí es una satisfacción enorme. Porque no se lo crean, que te quiten el trabajo. No, 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 al contrario, ¿no? Cuanto más disfrutan y más tocan, yo más disfruto con ellos. Al final lo importante es transmitir la pasión que uno puede tener por la música, y en este caso por la música tradicional, por la dulzaina, un instrumento tan arraigado a la tradición, pero también tan duro, no tanto de tocar, sino de controlar, intentar controlarlo muy bien. Requiere también mucho trabajo, mucha destreza y bueno, que ellos tengan esa labor y ese trabajo es fantástico. Y lo que tocas con ellos, tocas un poco de todo tipo de música. Por ejemplo, hoy, ¿qué es lo que estás tocando? Sí, pues mira, para hoy hemos querido preparar un repertorio, bueno, pues con algún guiño distinto. Luego, vamos a tocar un paso doble de mi amigo Germán Alameda, mi amigo y gran compañero, gran músico Germán Alameda. ¿Estás amigo Germán Alameda? Sí, soy compañero suyo también, claro, de Grupo Filigranas también, bueno, somos grandes amigos, grandes compañeros. Y que se llama El Genovés, el paso doble que compuso el año pasado, un paso doble precioso. Luego también daremos una canción que se llama, que es desde el folclore irlandés, que se llama Dros y Maggi. Y bueno, lo más así un poco distinto también que hemos preparado es la suite helénica de Pedro Iturralde, que falleció a finales del año pasado. Y bueno, pues un poco en homenaje también a este gran maestro, pues hemos querido preparar los tres movimientos de la suite helénica, que como sabéis, viene del folclore griego, basada en el folclore griego, y que hemos trasladado a dulzaina, saxofón y percusión. Es decir, que con la dulzaina se puede tocar toda o casi toda la música. Sí, sí, sí. Se puede y a día de hoy casi se debe, porque tenemos que entender la dulzaina como un instrumento más. Y bueno, y sobre todo, pues eso, como una formación cultural y musical para los alumnos y para todos. Buena labor la que está haciendo Víctor aquí en Macotera, en su pueblo. Estamos con tres músicos tan conocidos que no necesitan presentación. Por eso no los voy a presentar. Bueno, sí, los voy a presentar María Salgado, Cuco Pérez y Gaspar Payá. ¡Gracias! 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 Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¡Gracias! Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, yo quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Aquí están los compañeros con una copa de vino de toro, porque estamos en toro, porque María es toresana. Sí, me he dejado la copa además allí. Pero bueno, sí, yo soy de toro, nací aquí, me encanta esta ciudad, me gusta mucho la gente, la gente tiene mucha alegría, es una gente muy acogedora, y bueno, pues cada vez que vengo es un placer para mí y una alegría. O sea, de verdad que me siento de otra manera. Estoy muy contenta de estar en toro. Claro, y con este vino no te quiero decir tampoco. Aparte de venir a toro y disfrutar de toro, María, ¿en qué proyecto estás ahora? Bueno, estamos intentando tener conciertos, efectivamente, porque ya llevamos como un año y medio, prácticamente sin muchas cosas, son cositas que van saliendo, y bueno, pues sí que tenemos esperanza de poder actuar y de poder tener conciertos y que a la gente le guste. Estamos preparando nuevas canciones que grabaremos, pero tenemos muchísimo repertorio. Tenemos un repertorio súper variado, desde canción sefardí, folclore, boleros, música tradicional cubana, en fin, muchas cosas. ¿Cómo es un concierto de María? ¿Vas mezclando estilos o son específicos? Sí, normalmente nos vamos acoplando a donde vamos a tocar y por qué, ¿no? Pero sí, en muchos de los conciertos hacemos una presentación folk y después nos desparramamos un poquito más y nos vamos a otros estilos. Y siempre es así. De momento lo estamos haciendo así. Para poder desparramarse a otros estilos es muy importante tener músicos tan versátiles como ellos. Mira qué dos. Cuco Pérez y Gaspar Payá son unos musicazos y además súper majos. Yo los quiero un montón. Y bueno, pregúntales a ellos, que tienen muchísimo que contarte. Pues ahora vamos a preguntarles a ellos, pero antes, dentro de un instante, hablaremos del lugar donde estamos porque este es un... vamos a recurrir al tópico, es un marco incomparable. Sí, verdad. Si oímos aritmetrie, nos suena a una ciencia o a una técnica de medición geográfica, pero no. Es un grupo musical el proyecto de Daniele, hoy en día, con José Miguel. ¡Suscríbete al canal! 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 tocar la mandolina hace varios años, con los 16, 17 años, y así, me gustaba. ¿Tocabas directo con la mandolina o tocabas antes de la guitarra? No, tocaba antes de la guitarra, así que toco la guitarra, es el clásico pasaje, ¿no? Y luego encontré la suerte de empezar a trabajar con una compañía de títeres, con la compañía Salvatore Gatto, que es una compañía tradicional napolitana. Vamos, la mandolina era un instrumento adecuado, ¿no? Y empecé luego a estudiar con varios maestros, la mayor parte de mis maestros han sido los ancianos, aparte de los maestros académicos y esto, y paralelamente estaba estudiando para graduarme, se dice así, en etnomusicología, y así que se ha juntado todo, y la investigación sobre lo que es la word music, la popular music, la música culta, luego empecé un percurso con el conservatorio y encontré varios maestros y varios, sobre todo, yo creo que lo que me ha dado más crecimiento es el encuentro con los músicos, con lo que toco. Eso es mi opinión, siempre encuentro gente que te da tareas que tú no te esperas y que tienes que enrollarte en eso para disfrutarlo y hacer mejor. Entonces tienes una formación muy ecléctica, ¿no? Desde lo más clásico hasta lo más popular. Intento hacerlo, intento estar en esto, saliendo de la música popular, como música tradicional, y he aprendido muchas cosas y luego aprendí que, más que aprenderla, entendí que me gustaba un estilo clásico y que quería, sobre todo, aprender a tocarlo, pero siempre sin perder la esencia de la música, pero sin perder mi actitud en el tocar por lo que soy, y esto, vamos, me ha llevado a hacer muchas cosas. He tenido bastante suerte. Encontrar muchísimos músicos, todos mejores que yo, esto ha sido una suerte, una suerte muy grande. Daniel, la torre, segoviano-napolitano. Luego hablamos un poco de las mandolinas. Sí. Brañas en León hay muchas, pero la braña, la braña en singular, son ellos. Panaderita, si quieres, panaderita, si quieres, ya regresé del Pinar, dime si puedo llevarte pastas para empiñonar. Coloradina, guapina, tu color va de remate. Por hablar a la ventana, tanto parola a tu amante, sal a la prenda, no llores, no. No llores, prenda del alma, no llores, que yo no lloro, aunque a Melilla me lleve a pelear con el moro. Sal a la prenda, no llores, no llores, no. Tengo de ponerte un ramo. De rosas y de claveles, cuando vuelva de Melilla, te lo pondré de laureles. Sal a la prenda, sal a la prenda, no llores, no. No llores, prenda del alma, no llores, que yo no lloro, aunque a Melilla me lleve a pelear con el moro. Sal a la prenda, sal a la prenda, no llores, no. Sal a la prenda, sal a la prenda, no llores, que yo no lloro, aunque a Melilla me lleve a pelear con el moro. Sal a la prenda, sal a la prenda, no lloro. 82 años no es tanto bueno, la verdad es que depende con quién lo compares tienes que añadirles los que ya teníamos va a ser un poco difícil bueno, no perdamos la esperanza no, no, la esperanza no ¿cuántos discos van en todos estos años? pues, ahora mismo los seis primeros que se grabaron en Estudios Cascabel con nuestro querido amigo y siempre añorado Raúl Ferreras después, bueno los seis primeros de canción tradicional de canciones recogidas por nosotros y demás, se grabó también el disco el romancero de la lucha leonesa y el de Villancicos que no hay que olvidar que también tenemos un disco de Villancicos tradicionales que merece la pena yo creo que merece la pena escucharlos y posteriormente hemos grabado el dedicado a la transhumancia que fue un encargo que se nos hizo a través de la asociación de transhumancia para el Ministerio de Agricultura y más tarde, ¿qué hicimos ya? bueno, pues creo que el último que fue en el 18 ¿no? en el en el 2018 hicimos el último disco de canción tradicional y luego también hay unas recopilaciones ¿no? bueno, sí, claro es que vamos a ver los primeros discos se van agotando se van agotando se van agotando toda la recopilación que habéis hablado en otra ocasión del libro del libro en la tarjetita esa donde aparece toda la discografía pues nos lo han cedido ellos gratuitamente la tarjetita es esta ¿no? alguien a quien tenemos a quien tenemos una deuda tremenda porque son los que han financiado gran parte de nuestros de nuestros trabajos discográficos y que han mantenido volver a recopilar o sea, volver a sacar lo que ya estaba olvidado estaba acabado en la venta entonces se hizo un primer disco de 40 canciones cantando las 40 con lo que estaba agotado ya que no se podía vender un recopilatorio y posteriormente otro recopilatorio con otras 40 canciones de los 6 primeros discos y la tarjeta que hablabas es esta que está todo aquí está todo está todo creo que no se me había olvidado nada porque me lo cargo hacia afuera un poquito ahí lo tienes muy bien muy bien Rodrigo ya te podemos tener aprobado vale yo soy más toalla de discos redondos que cuadrados y aquí tenéis todo todo lo que está ahí en esa mesa todo está ahí y más cosas sí porque además hay imágenes hay algún vídeo con no sé si el de los cuando hicimos los 30 años la Abraña 19 discos incluida la tarjeta les falta uno para hacer un número redondo tendrán que ser 20 pronto unos minutos de publicidad y enseguida continuamos por la senda de la música hasta ahora yo me quedé tripsado con la antigüeña que estaba de batalla con la culebra como le picotea como revolotea como le tienden alas sobre la arena pica en el verde y cae en el verde que se le dieron la música que se le dieron y a la música que se le dieron y cae en el verde y cae en el verde y cae en el verde Gracias por ver el video. 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 Sí, bueno, yo vivo en Salamanca y soy de Piedraíta, que está también por aquí cerca. Llega un poco la influencia de la Dulzaina. Y te vienes a Macotera a clase. Claro, porque yo siempre, bueno, desde pequeñita también hay mucha tradición de tocar la dulzaina en mi pueblo y bueno, yo conocí a Víctor, pues eso, porque con el grupo que tienen con los de Ávila tocan allí todos los veranos, en las ferias y fiestas y tal. Y bueno, es una tradición que siempre me ha parecido muy bonita y nada, cuando me enteré que Víctor tenía una escuela pues dije, pues voy a aprender yo también. ¿Y vienes desde Salamanca todos los fines de semana aquí a aprender? Bueno, algunos fallo, pero casi todos. ¿Te da pereza o algo o no? No, hombre, es que también hay otras obligaciones, hay que sacarse la carrera y eso. Bueno, eso también importa, ¿no? A parte de la dulzaina, sacarse la carrera te sirve luego para comer. Ah, en la dulzaina también, ¿eh? Lo pasé muy bien, ¿no? En la escuela. Claro, sí, sí, hay un muy buen ambiente, como te ha dicho antes José Luis, hay un muy buen ambiente y nos lo pasamos muy bien. Tenemos a César también, que es otro, como llaman ellos, extracomunitario. ¿Tú desde dónde vienes, César? Bueno, pues yo vengo de Rearévalo. ¿Tú desde Rearévalo? Desde Rearévalo, sí. Todos los fines de semana aquí con Víctor, con la escuela, a aprender y a pasarlo bien, que es, desde el punto de vista, lo más importante. Disfrutar de la música y aquí se disfruta un montón de la música. ¿No había otra escuela más cerca? Pues yo al ser de Rearévalo, que pilla un poco ahí entre Segovia, Ávila, Valladolid, yo llevaba un tiempo ya tocando y bueno, contacté con Víctor porque es una persona, un profesor que es magnífico y toca increíble y bueno, pues al final ya llevo ya tres añitos con él y nada, pues tres años de Rearévalo a Macotera y haciendo viajes. Estás ganando la nota, ¿eh? Ahora. Bueno, un poquillo la pelota se hace. Algo hay que hacer al profesor. Dime que llevas tres años y a ti te compensa venir tres años de todos los sábados a la clase. Sí, sí, no, yo... Todo lo que sea de Usain, a aprender, no me importa. Yo, bueno, estoy trabajando también en Salamanca, así que hay veces que vengo desde Salamanca, pero por lo general vengo desde Arevalo, pero bueno, no es mucho, no es muy largo el camino tampoco. Pues Sego tendrá esta escuela cuando a la gente no le importan los kilómetros ni supongo que ni el hielo en la carretera en invierno ni el calor en verano. Aquí están todos puntuales cada fin de semana en la Escuela de Macotera. En una tierra donde no hay palmera, y el horizonte parece un mar. Quiero llevarte, amada mía, vivir contigo, poderte amar. Vente, mi amor, conmigo, ven, y anidaremos en el trigal en una tierra donde no hay palmeras, pero tesoros encontrarás. Tendrás brillantes y ricas perlas que en hebras de oro yo engalzaré. Vámonos pronto, que el alma mía se angustia y sufre, se angustia y sufre, no tardes, ven. En una tierra donde no hay palmera, y el horizonte parece un mar. Quiero llevarte, amada mía, vivir contigo, poderte amar. Vente, mi amor, conmigo, ven, y anidaremos en el trigal en una tierra donde no hay palmeras, pero tesoros encontrarás. Tendrás brillantes y ricas perlas que en hebras de oro yo engalzaré. Vámonos pronto, que el alma mía se angustia y sufre, se angustia y sufre, no tardes, ven. Yo la verdad es que he llegado a Toro, me han abierto la puerta de la casa, y digo, pero bueno, es ahí donde vamos a grabar. No me lo puedo creer. Inés es la... Sobrina-nieta de Deli Tejero. Y lo estabas hablándonos de Deli Tejero. Cuéntanos toda la historia de la casa. Bueno, pues esta casa es muy curiosa, obviamente, porque inicialmente fue una iglesia que en los años 30 dejó de serlo, dejó de ser sacralizada, y pues la compró mi padre cerca de los años 93, 94. Ha estado toda su vida restaurándola con mucho mimo, con mucho cariño, y bueno, pues es una iglesia. Ahora estamos en la parte de la sacristía, que esto estaba antes cubierto, y se quitó la cubierta y demás, y se convirtió en patio. Un patio muy agradable. Hemos tenido la gran ocasión de escuchar a este grupo maravilloso. Un patio muy agradable, que además tiene una acústica fantástica, así para conciertos privados, ¿eh? Sí. Qué maravilla. Aquí tenéis el tesoro grande de la casa, es la obra de Deli Tejero. Sí, soy parte de la familia, soy sobrina, nieta de Deli Tejero, y tanto yo como mi tía tenemos el legado de Deli, y aquí albergamos mucha obra de ella, sí. La tienes por aquí por la casa, distribuida en algunos lugares estratégicos. Sí, no toda, porque es imposible, porque no tenemos tantas paredes, pero la que podemos, sí, la tenemos expuesta. Alguna está por ahí también, ¿no? Expuesta en otros lugares, o museos. Sí, sí, la intentamos mover donde podemos, en los museos donde nos lo piden, y ahora mismo pues está teniendo cada vez más nombre Deli Tejero, entonces está más solicitada. Sí, porque qué mal tratamos en Castilla y Leona a nuestros artistas, ¿verdad? Deli Tejero, háblanos de Deli Tejero, habrá gente que no sepa ni quién es. Pues Deli Tejero es una artista que nace en Toro, en 1904, y muere en Madrid en el 68. Y, bueno, pues fue una gran artista, muy cosmopolita, viajó por Marruecos, Italia, París, y finalmente acabó en Madrid, en un pequeño estudio de la Gran Vía, y decir que es que toda su vida la dedicó al arte. Y se rodeaba con los más grandes, ¿no? Con Picasso, con... Bueno, conoció, estuvo en el Grupo Surrealista en París, y estuvo con André Breton, y sí, hubo ocasión de conocerlos, pero realmente ya vuelve a ese Madrid de posguerra, donde las cosas fueron mucho más tristes. Sí, mucho más difíciles, seguramente. Visita a Toro, visita a Toro, que si os gustan los monumentos, si os gusta la naturaleza, la vera del río es preciosa, visita a Toro, y si no os gusta, pues os va a gustar el vino, por lo menos. ¡Gracias! 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 Vamos a hablar de ti, José Miguel, guitarrista madrileño, que estudias en Madrid, ¿verdad? Sí, en el Cajapatorio de Madrid. También tengo algunos estudios luego en Londres. En Londres. De posgrado. O sea, que hablaras inglés bien. Sí, sí. La verdad que me defiendo. Me defiendo. Me defiendo. Mejor que el napolitano. Y profesor del Conservatorio de Segovia. Desde hace ya 17 años. 17 años aquí, formando la juventud. Y algo importante que has hecho en Segovia es grabar la Jota de Gapito Marazuela. Sí, la verdad que fue hace justo, unos meses antes del confinamiento, que tuve la oportunidad de grabar la música para la guitarra. Una experiencia muy interesante. En los últimos años se ha conseguido recuperar, porque yo había oído hablar de que Marazuela... Primero le había oído hablar solo como folclorista, no como guitarrista. Luego ya descubrí que realmente él era guitarrista, principalmente. Que tenía obras propias, que las tocaba y enseñaba a sus alumnos. Pero no logramos que aparecieran hasta que realmente el proyecto de buscarlas y grabarlas se puso en marcha y costó unos cuantos meses buscando entre sus alumnos. Algunas realmente han sido recuperadas, prácticamente vueltas a copiar de la memoria de los alumnos. Sí. Tocarla casi... Sí, sí. Y una de las obras se ha recuperado porque tenía un vídeo en casa, un VHS de un objeto suyo hace un montón de años. Y así la ha pasado a limpio, digamos. Y bueno, cuando se puso en marcha del proyecto, como te digo, pues la Diputación de Secovia me encargó, digamos, de grabación. Y ha sido un... Qué responsabilidad, eh. Sí. Pues la verdad que sí. Y un orgullo también, así, digamos, como... Sí. Sego bien de adopción, digamos. Sí. Pero la verdad que son tres piezas las que han aparecido y son muy interesantes. ¿Habrá más? ¿Se sospecha que haya más obras? Yo creo que no. No. Porque ya por lo que hemos ido hablando con todos los antiguos alumnos, las tres piezas que siempre aparecían en sus programas y que los alumnos estudiaron, no eran esas tres. Bueno, de todas maneras, hacemos un llamamiento. Si alguien sabe de alguna otra pieza para guitarra compuesta por Agapito Marazuela, que nos lo haga saber, ¿no? Sí, pero lo dudo un poco, porque la verdad que, digamos, que hemos escudriñado todo lo que hemos podido. Habéis buscado en todos los arcones. Sí. Bueno. Pues José Miguel, un segoviano ya, vamos. Como más segoviano que el cochinillo. Casi. Con los picos de tus enaguas me vas diciendo que no me vaya, que no me vaya, que me quede aquí. Ay, con los picos de tu mandí. Andrineros, los del santo, de San Lorenzo, troncheros, artesanos y maestros, llaman a los campaneros. Con los picos de tus enaguas me vas diciendo que no me vaya, que no me vaya, que me quede aquí. Con los picos de tu mandí. 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 Con los picos de tu enaguas me vas diciendo que no me vaya, que no me vaya, que me quede aquí. Ay, con los picos de tu mandí. Con los picos de tu enaguas me vas diciendo que no me vaya, que no me vaya, que me quede aquí. Con los picos de tu mandí. Con los picos de tu mandí. Marce, tenéis algunos discos. Uno, me parece que es el de la lucha leonesa, es música opuesta por vosotros y el resto son de todo música tradicional recopilada. ¿Qué importancia tienen los informantes dentro de vuestra obra? Pues fundamental, que es lo que se refería antes Ángel. Dice un gran folclorista, que no voy a decir el nombre por si acaso no le parece bien, que malditos sean aquellos que nos citan las fuentes. Y yo creo que es importantísimo. Y por eso es lo que queremos hacer. Desde aquí, dar un saludo y un recuerdo a las pandereteras de Villeguilambre, las señoras Tere Teresa y Nieves. Tere Teresa y Nieves. Sí. Doña Concha Casado, que es valedora de las comarcas de Cepeda y Maragataría. Amagador Diegue Zayerbe, un gran folclorista berciano. Y sobre todo, gente mucho más cercana, como dice también la presentación del libro. Que han sido Jesús Hernández, la madre de Sanjo, Rufino Arredondo, padre de Jero, Antonio Pérez, padre de Pili y Tere, y mi querida Tiamparo, que era una verdadera enciclopedia. Entonces, desde aquí, que no seamos malditos. No se valora lo suficiente cuando tiene uno a alguien en casa que le canta, que le enseña, ¿no? Efectivamente. Tengo aquí la fuente gratis, ¿no? Efectivamente. Pero qué valor tiene, ¿verdad? Mucho, mucho, en absoluto. Lo nuestro, sin ellos, desde luego, no hubiera sido posible nuestra pequeña labor. Y luego, bueno, que se presten, ¿no? Porque no es tan poco tan fácil. Y, a la señora, cánteme algo, ¿no? No, que va. Antes era increíble. Casi tenías que mandar callar. Se te acababan aquellos casés que había... ¿Para arrancar eso? Bueno, siempre se ayudaba. Siempre te sacaban un poquitín de chorizo, la botella de vino, iba muy bien. Sí. Genial, genial. Y eso hace mucho tiempo ya. O sea, lleváis 41 años. 41 años. ¿Cómo se aguanta una familia unida tanto tiempo? Pues, hombre, yo te podría decir aquello de tan socorrido, que bueno, cediendo algunas veces de los derechos de unos y otros, porque discusiones ha habido y habrá, y no sería aburridísimo. Pero yo creo que, en nuestro caso, lo más importante es porque lo hemos pasado muy bien. Nos hemos reído, pero muchísimo. Y lo hemos pasado también, que ese es el motivo. Otro motivo ha sido el económico, que hemos tenido nuestros trabajos y no ha habido ningún tipo de interés. El único interés que hemos tenido ha sido respetar, sobre todo, en absoluto las melodías y, sobre todo, ser profesionales en agradecer a la gente y darle a todo lo que hemos tenido en nuestros 41 años de conciertos. Eso ha sido lo más importante. O sea, cuando el interés es común, cuando el interés es cantar, es pasarlo bien. Sí. Se aparcan las broncas. Las broncas. Bueno, pues ahí los tenéis. Todos bienvenidos. Y con la música a todas partes. Unos minutos de publicidad y descansamos de ver cosas tan bonitas. Y nos preparamos para las que van a venir después. Hasta ahora. Unos minutos de publicidad. Unos minutos de publicidad. El medio de Bizarro Rodríguez. ¡Gracias! 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 Pablo, la juventud aquí de la escuela. ¿Cuántos años tienes, Pablo? Yo tengo 11 años. ¿11 años y eres de Macotera? Sí, soy de Macotera. ¿Y cuánto tiempo llevas en la escuela ya? Pues llevo desde los 6 años, este es mi quinto año. ¡Madre mía! Tienes que ser un fenómeno ya. Bueno, ahí ando. Sí, intenta. Pero tú tocas las dos cosas, dulzaina y percusión. Sí, toco también el tambor y la dulzaina. ¿Por qué empezaste primero? Empecé primero con la dulzaina un poco, pero se puede decir que a la vez más o menos. ¿Qué te resulta más difícil? La dulzaina, pero me gusta más. ¿Te gusta más la dulzaina? Es más, no sé, te entretiene más, te gusta más tocar canciones que... Sí. Además, la percusión para ensayarla en casa es un poco aburrida a veces. Sí, porque claro, el mismo movimiento un montón de veces, si no lo tocas con alguien... Sí. ¿Te gusta ir a clase, te lo pasas muy bien? Sí. También está mi hermano, también toca mi hermano, la dulzaina. ¿Y tocáis juntos alguna vez? Sí, en casa alguna vez. Bueno, Álvaro. Pasa el micrófono, Álvaro. Otro de los jóvenes de aquí. ¿Tú cuántos años tienes? Tengo 11 igual que Pablo. Ah, igual. ¿Y llevas el mismo tiempo? Empezaste más pronto o más tarde. Sí, este es mi quinto año, también. Mi quinto año. ¿Y también tocan las dos cosas? Sí. ¿Y tú qué prefieres? ¿También la dulzaina o te gustan las percusiones? Me gusta más la dulzaina porque hay más variedad de canciones y de ritmos. Lo pasé muy bien en la escuela, ¿no? Sí. ¿Jugáis al fútbol, también me han dicho? Sí. Hay un momento en el que nosotros estamos jugando un poco para relajarnos ya entre dulzaina y tambor. Entre dulzaina y tambor, ¿no? Para limpiar un poco la mente, ¿no? Y pasar de un instrumento a otro con facilidad. Sí. ¿Eres de aquí, de Macotera, también? No, yo soy de Santa Marta. Santa Marta. ¿Cuánto tardas en venir? Unos 30 minutos, tardo yo. Bueno, pues es una hora de viaje, ¿eh? 30 para acá, 30 para allá y te compensa venir. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Bueno, ¿y piensas seguir muchos años? Sí. Bueno, pues nada, aquí está la juventud. A ver si dentro de unos años estamos aquí grabándoles a ellos o son ellos los profesores, que es lo que todos esperamos. Sicher dicen que uno de los profesores está no jar muy bien. Sí. Así es. Claro, pero el procedimientooplante hay de eso, pero son puede escen pla. Muy bien. Ayformed alimmezamos a las rus關icht a las ruedas, pero si tu pronto tal vezáis con que las ruedas, Música A tu puerta hemos llegado, veinticinco caballeros Saca veinticinco sillas si quieres que nos sentemos Si quieres que nos sentemos Saca una para mí y otra pa' mi compañero Y los que si ya no tengas que se sienten en el suelo Aquí te traigo la ronda Te la traigo de un tajanaré Traigo las del barca rota Se me salen los reales, se me salen los reales Caracol como pica el sol los pájaros pía Levántate morena que ya es de día Para ti que no Para mí que soy segoviano Y ese ramo de flores quien te lo ha dado Me la ha dado el padre crior que está en aldivieja También me ha dado un peine pa' la cabeza Y un abanico con muchos picos y muchas flores Para que me divierta con mis amores y una campana Para que me despierte por la mañana Peor como pica el sol los pájaros pica el sol los pájaros Música También me ha dado un peine para la cabeza Y un abanico con muchos ricos y muchas flores Para que me divierta con mis amores y una campana Para que me despierte por la mañana Música Ahora vamos a hablar con los folk brothers Con Cuco y Gaspar que son músicos de su hora conocidos en este ambiente Cuco, ¿en qué estás? Bueno, pues estoy en la que se puede en este momento Porque hemos tenido una época bastante dura Todavía persiste Pero bueno, esperamos que ahora con las vacunas Y con un poquito más de apertura Siempre y cuando sigamos respetando las restricciones que hay Pues yo creo que la gente está deseando salir Está deseando ver cosas Y nosotros la verdad es que estamos deseando mostrarnos Estamos deseando mostrarnos De momento estás mostrando tus acordeones por ahí, ¿no? Sí, ahora mismo tengo una exposición de acordeones En la Casa de la Cultura de Segovia En un proyecto que organizó el Ayuntamiento de Segovia Y son casi 18 acordeones Una exposición que es Palabras con fuelle El acordeón en la literatura Y habrá que volver a esta casa Porque aquí en este patio se está Pero no me da gusto Ya lo notáis vosotros desde casa ¡Gracias! 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 «Daniele, esta es la mandolina napolitana » «¿Existen otras mandolinas?» ¿O es el nombre genérico de la mandolina ¿Es mandolina napolitana porque viene de Nápolis? ¿O hay otro tipo de mandolinas? Varias mandolinas. Normalmente se coloca el nacimiento de la mandolina en Nápoles, se identifica con Nápoles, pero no es así porque la mandolina es, antes que todo, parece que es lombarda, el mandolino milanés, por ejemplo. O vamos, en el periodo barroco había muchas formas de mandolina. Esta napolitana es diferente porque tiene esta forma muy peculiar, muy particular. Y luego creo que en Nápoles ha tenido una suerte mayor saliendo de la idea culta de la música, porque también en Nápoles tenemos la canción clásica napolitana, que es famosa en todo el mundo. Es como el fado, es flamenco, es un estilo autóctono. Y adonde la mandolina es el instrumento príncipe. Y yo creo también un poco por esto, luego que ha ido en el otro mundo y luego creo que tiene una historia muy larga de todos los inmigrantes o inmigrantes del mundo, que se la traían así con ellos y llegaba en Brasil, llegaba en Argentina, ha llegado en China. En China son hoy casi como hay un número de mandolinistas impresionante. Y ha tenido una historia muy larga. Y en esto es un instrumento muy popular, sin duda. Hay también muchas técnicas, ¿no? Bastante, sí. ¿Tú las conoces todas? No. Así todas. Vamos, hay varias escuelas de técnica de púa, sobre todo para lo que estudiaron la música barroca. Y el punto es que, solitamente, la mandolina se identifica, aparte, digamos, por la forma, también se identifica con el trémolo. Y casi todo dice mandolina, blablabla, esta cosa es un poco rara. Y el punto es que hay varias técnicas. Yo aprendí muchas técnicas populares. Por ejemplo, hay muchas tarantelas que se tocan muy rápidas, muy furiosas, y que necesitan todo lo contrario de la técnica de costumbre, la técnica académica. Y hay otras técnicas, por ejemplo, muy avanzadas, de arpegios, que todavía estoy aprendiendo. Y, pero es ese el punto, que hay una cantidad enorme de cosas que aprender alrededor de este instrumento. Seguiremos a Arimetrie porque se les augura un porvenir prometedor. Arimetrie porque se les augura un porvenir prometedor. Arredillate la niña en esa alfombra florida. Arredillate la niña en ese patio barrido. Arredillate la niña en esa alfombra florida. Ya se despide la niña de la casa de sus padres, ya se deshojan las hojas, las hojas de las paleras. Ya se despide la niña de todas sus compañeras. Salga señor cura salga con esa capa floreada. A casar a estos dos novios que vienen de gente honrada. Al entrar para la iglesia pisarás losa sagrada. La última de soltera, la primera de casada. Sal casada de la iglesia que te estamos esperando. A darte la enhorabuena que sea por muchos años. Estimala, caballero, ¿quién la puedes estimar? ¿Qué otro la pidió primero? No se la quisieron dar. Senta y vos madrina en silla florida. Senta y vos casada en silla florida. Vuela la paloma por encima la oliva. Vivan muchos años padrino y madrina. Vuela la paloma por encima el repollo. Vivan muchos años los señores novios. Vuela la paloma por encima la fuente. Vivan muchos años todos los presentes. Pone y madre mesa manteles de lino. Que bien vuestra hija con él su marido. Pone y madre mesa manteles de Holanda. Que bien vuestra hija y viene casada. Vivan y revivan los señores novios. Vivan y revivan y vivamos todos. Sajo, hemos estado hablando de los informantes, pero hay un disco que es todo vuestro. Que es el de la lucha leonesa. ¿Cómo viene ese disco? ¿Cómo se os ocurre? Pues mira, es una cosa curiosa. Es como una anécdota o un paréntesis dentro del trabajo de Labraña. Porque nunca hemos querido hacer composiciones, por decirlo así, pseudo-folclóricas, imitando como si fuese folclore del futuro. Nunca nos hemos querido meter en ese terreno porque hay mucha gente que lo hace y lo hace bien. Pero donde esté una canción tradicional que ha tenido su poso, su sedimento durante cien o doscientos años, y se ha pulido y ha adquirido una belleza, eso no lo consigues luego con composiciones propias. Es decir, que es sobre seguro. Claro. Entonces, en este caso fue una circunstancia especial. Todos sabéis que en León hay un deporte autóctono, la lucha leonesa, un deporte emblemático, que aúna los valores estos de la nobleza, de la fuerza, no sé cómo decir, pero no en toda la provincia, pero en muchas zonas, en la montaña y en la ribera, se practica este deporte con gran devoción. Entonces, claro, nosotros desde nuestro bagaje de conocimiento más o menos de la música, de la canción tradicional, echamos de menos, porque además nosotros tenemos un lema que es que todo está en las coplas, todo está en los cantares. Pero encontramos una excepción. La lucha leonesa no la encontrábamos en las coplas y en los cantares, más que pequeños retazos casi sin importancia. Y sin embargo, en la tradición oral, a cualquier sitio que ibas a un corro de lucha, todo el mundo estaba contando historias, contando anécdotas, contando batallas de los grandes luchadores legendarios. Y dijimos, esto hay que hacer algo sobre ello. La Federación de Lucha le encargó precisamente a Gelo, mi compañero, que te gustan tanto estas cosas y tal. ¿Por qué no compones un himno a la lucha? Compuso un himno a la lucha que se convirtió en el himno oficial de la Federación de Lucha Leonesa. Pero claro, estaba el himno hecho, estaba grabado, logramos la colaboración de la banda de música de Astorga, del coro Excelsior de Astorga y demás. Pero, ¿cómo ibas a sacar un disco solo con el himno de la lucha? Y entonces a mí se me ocurrió otra idea. Digo, vale, no hay canciones, pero sí hay tradiciones. Vamos a convertirlas en canciones. Siguiendo el estilo tradicional del romancístico, siguiendo las técnicas más o menos, las escalas modales de los romances y demás, ¿por qué no construir ese romancero de la lucha? Trabajo, ¿eh? Y ahí está. Trabajo importante. Trabajo duro, pero muy ilusionante. Labraña, 40 años cantando a la lucha y luchando cantando. Como le tiende el ala sobre la arena, pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena.